Ah, no, no, asocino, te tienes que regresar, te tienes que regresar, me interesa, tienes que ser responsable de tus actos. ¡Alta intro, güey! ¡Hey, qué tal amigos! ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un video más desde su canal Skate Chris Motoblog. Carnales, el día de hoy les traigo un video que la verdad aún tengo estos sentimientos, este enojo, este coraje, caray, que me cargo por acá. No está bien hacer eso, en un momento más voy a sacarlo porque de verdad me dio mucho coraje la situación que van a ver ustedes a continuación. Es algo que yo creo que pasa a diario. Ya me da miedo con escuchar esto. No solo motociclistas, sino en general ciclistas, automovilistas, hasta también nuestros pequeños amigos que son los perritos, las mascotas. Caray, es una situación que no debe de estar continuando, no deben de hacer eso. ¿Y de qué estamos hablando, carnales? Como lo vieron en el título, como lo vieron en la portada, estamos hablando de una situación en donde alguien se da a la fuga. Eso no está bien, carnales, de verdad, yo estoy en contra de todo eso. Y aquí en Skycris Motoblog siempre vamos a dar buenos mensajes, tips de manejo, formas en las que a mí me hace ver el día a día como motociclista las cosas. Obviamente no soy perfecto, tengo mis errores. Nadie es perfecto en la vida, pero de verdad, a base de mi experiencia, a base de mi manejo, yo quiero incitar a todas estas personas que están iniciando en el motociclismo a que hagan las cosas de manera correcta. Este tipo me cae bien, ¿ves? ¿Ves? Este tipo me cae bien. Recta, si tú tienes esa mentalidad o esa forma de manejar, que cambies, caray. Que a la hora de subirte a tu motociclista recuerdes estos videos y digas, hey, Skycris dice que esto puede suceder. Bueno, pues entonces, si a él le sucedió así, puede que a mí me pase lo mismo, entonces yo lo hago de otra manera. Entonces, a través de mis errores, todo lo que yo he vivido, de verdad, quiero crearles a ustedes un mensaje. Esto fue lo que pasó el día de hoy por la mañana. Entonces, vean el video, caray. No lo voy a editar tanto con cortes, simplemente voy a hacer acercamientos para que lo logren ver. Ustedes juzguen a ciencia exacta, no sabemos cómo fue la cosa, porque yo cuando estuve ahí en ese momento, cuando yo iba pasando, ya había sucedido el accidente. Ustedes juzguen, caray. No puede estar sucediendo más. Vamos a evidenciar a esta señora que fue la que se dio a la fuga. Y pues bueno, amigos, vamos a iniciar con un video más de este su canal, Skycris Motoblog. Traigo coraje, caray. No sé si ustedes sientan ese feeling, pero bueno. Vean este video, carnales. Recuerden que yo soy su amigo Skycris Motoblog. Y si quieren estar al pendiente de todo lo que voy a estar subiendo en los siguientes días, aquí abajito les dejo mis redes sociales. ¡Comenzamos! Ay, ok, amigos. Algo acaba de pasar aquí. Vamos a ayudar. Una, dos, tres. Agárrala, agárrala, pinche, platos de los que yo vi. Sí, sí, sí. Vamos a ponerla allá, bro. ¿Sí puedes? Te ayudo. Yo creo que sí. ¿Cómo te sientes? Mira, si quieres recárgate de este lado, vente para acá y siéntate un poco más. Creo que tú eres el más afectado, ¿no? Déjame mi moto, espérame. ¿Puedo desmazar en la ambulancia? Claro. Qué linda moto. No sé cuál es. Ah, mira, 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 mira. Ah, no, no. Eso sí no. Eso sí no está bien. Se fue a la mierda. Eso sí no está bien. Claro, porque no los mató. O sea, porque no los mató está todo bien. O sea, entonces me voy. O sea. Eso sí que no. Eso sí que no. Eso sí no lo vamos a permitir, carnales. Eso sí que no. Todo menos eso. Me gusta la voz que tiene, boludo. Ah, una sonda es, mirá. Encima tenés que tener cuidado, no vaya a ser que te atropelle. Te tienes que regresar, te tienes que regresar, te estoy grabando, te estoy grabando, te tienes que regresar, te estoy grabando. Se hace las pelotudes encima. No, no, no es buena idea que te le pongas a regresar. Tienes que ser responsable de tus actos, te estoy grabando, por favor, espérate. Apaga tu carro. Si es una vida, si es un familiar tuyo. Claro, te chuparía un huevo. No me interesa, tienes que ser responsable de tus actos. Tienes que ser responsable, eso no importa, eso lo alega un policía. Apaga tu auto ahora mismo. Oye, bro. De verdad lo que hiciste no tiene nombre. Tienes que ser responsable de tus actos, es una vida. No somos de plástico. Sé que a veces hay motociclistas que manejan y horrible, pero tanto como nosotros, como ustedes, hay de todo. La verdad, actuó como debería de ser, boludo. O sea, actuó como debería de ser. Miren, aquí le acaba de pegar. ¿Estás bien, bro? ¿Estás bien? Gracias por pararte, bro. No sabemos qué fue lo que pasó, amigos. Allá el motociclista 760UZU. Así tiene que ser, amigos. O sea, es una vida. Somos cada uno responsables de cómo manejamos. No hay que generalizar. Hay de todo. Pasen, pasen, pasen. Pero tenían que llamar a la policía o algo, amigo. El señor estaba lastimado, pero el auto que le empezó a ayudar, empezó a decir que ella tuvo la culpa y le valió. Ahorita le estoy diciendo y, mira, se queda callada porque sabe lo que hizo. Claro, el tema es que... Tan entorpecito el tráfico. Aquí la cosa es de que se va a dar a la fuga. Aquí está el zarco, luego, luego, ¿verdad? Oye, ¿te puedo pedir un favor? Aquí está el zarco. ¿Puedes decirle a un policía que venga aquí, por favor, que hubo un accidente con un choque de un motociclista y se dio a la fuga? ¿Sí? Está bien, no te preocupes. Gracias. Ah, recopada la tipa. ¡Recopada! Aquí está el zarco, para que venga el policía. Un abrazo para esa chica, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿Sí, sí? ¿Sí, verdad? Es que si le das lugar se va a ir. Bueno, aquí es... Me valió verga. Sí, ya la paré. Aquí está el zarco. ¿Puedes ir y atraer? Sí, ahorita les digo yo. Allá está golpeada la señora. Sí, ahorita allí regreso. No es tanto el pinche desmadre, pero ¿para qué se va la verga? Por favor, mira, aquí está el zarco. Pueden decirle a un policía que venga porque se dio a la fuga este motociclista. Vale. Gracias. Es que están allá tirados. Sí, 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 bro. Si nos vamos, se va a dar a la fuga. Sí, aunque podrías haber llamado por teléfono, amigo, dale. Pero si nos movemos, se va a pelar. Sí, obvio. Olvídate, no va a perder oportunidad. Pasa, bro. Su cara. Sí, gracias. Pasa, 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 pasa. Sí, pasa. Uno y uno, uno y uno. Pasa, pasa. Uno y uno, uno y uno. Uno y uno, uno y uno. Hay que unirnos, amigos, en estos momentos. O sea, no sabemos si puede ser un familiar, un hermano, un tío. Entonces, aquí lo importante es hacerse responsables. Aquí la señora ya está evidenciada, pero si nos movemos se va a ir, se va a ir. Así son. Ahí vienen los policías. Ahí sí, ahí vienen. Buen día, oficial. ¿Qué pasaron? En el semáforo de aquel lado, San Juan de Aragón, un motociclista tuvo un percance con este auto. Se dio a la fuga. No se quiere hacer responsable y pues la alcanzamos porque no se vale. Allá el señor está tirado. La señora argumenta que tuvo la culpa. San Juan, San Juan y Gran Canal. Ahorita ya me levanté. ¡Ah, eres tú! Ya se quedó mi esposa bien espantada con los golpes. ¿Venían en la moto? Ah, abriéndose en la moto. Ah, cierto, cierto. Fueron ustedes, ¿verdad? ¿Es la moto de la que trae? Gracias, señor. La alcanzamos. Sí. ¡Mucho gusto! ¡Bueno! ¡Era re famoso! ¿Tú estás bien? Más ahorita, se dobló mi llave. La traigo toda la que la anderece y ya. Claro. Dije, voy a ver si las he alcanzado o por qué. Y es que no se vale. Yo estaba bien espantada. Sí. Me había pedido una ambulancia. Le digo, déjame ir a ver porque si no, si no ven que llego, se va a ir. No se vale, de verdad. Te ibas a la fuga, te tengo grabada. O sea, no es justo, es una vida. No somos de plástico. No importa si él tuvo la culpa o no. No te entendías por qué haber ido, entiéndelo. Claro, o sea... No hay excusa. No, no señor, no, no, no. ¿Cuándo creer? Está lesionado su familia para allá cerrarme una ambulancia o algo. Este, se quedó allá, este... ¿Pero está lesionada? No, no mucho. Y ella dijo, señora, que ella ya estaba lesionada. Te pasaste el alto. No, no. Ella se quiere excusar de toda costa. ¿Te ofreció 500 pesos? A ver, señora, ya se volvió. ¿Y eso qué? Se pasó el semáforo. Qué peligrosa mina manejando, por favor. Regálame tu teléfono para compartirte estos archivos. O te los mando por correo o algo, por si te sirven de prueba. Te envío estos archivos, te los envío por correo o algo, por si te sirven de prueba. O sea, es una vida. O sea, aunque él haya tenido la culpa, eso no se hace, de verdad. Tal vez en ese momento uno, la adrenalina, o sea, no sabes cómo reaccionar. Pero te paras. No se hace, no está bien. Puede ser un hermano, un hijo. O sea, ¿a usted le gustaría que atropellaran a un familiar? Claro que no. Y encima que se fuge, encima. Es mía, sí. ¿Sí puedes manejarla? Sí. ¿Sí? Qué coraje, amigos, de verdad, o sea. ¿Por qué cambiaste las dos, por eso? Tengo las dos. Sí, sí, sí. Solo que esa es la que uso del diario. Es la que sacaste en el video. Sí, sí, sí. Solo que esa es la culpa de fines de semana. El diario. De hecho, ahorita estoy trabajando. Yo creo que ya me voy. Sí, ahorita no me lo regaló. Sí, es que qué coraje. La señora se dio a la fuga. Yo la tuve que seguir. O sea, no se vale. No sabemos si él tuvo la culpa, no, pero pues que se hagan responsables, ¿no? De los actos. Que estén bien. Nos vemos. Déjame, despido acá. Vamos a despedirnos del señor. Amigo, me tengo que ir. Estoy en hora de trabajo. Tengo que ir a entregar una muestra de laboratorio. Te llamé. Yo creo que ya te llegó ahorita mi número. Regístrame. En un ratito más yo llego a mi computadora y te mando los archivos. Y si necesitas pruebas luego, luego, mándame una llamada. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Este, Francisco. Mucho gusto, Francisco. Vale. Gracias con mucho, la verdad. No, 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 nada. Nos vemos, amigo. Gracias. Oye. Este pibe me cae re bien, boludo. Este, la moraleja, el que no coge se deja. No, mentira. Si no, que es una situación de mierda, actuó súper bien. Actuó súper bien. Y bueno, nada, muchachos, lo mismo. Si ven algo así, ayuden, boludo. No hay de otra. Tu esposa se quedó allá, ¿verdad? ¿Quieres que vaya por ella? La cara. Me hace acordar a la de Mike Wazowski. Has entregado tarde el papel y la noche. Claro, déjame ir por allá. Vamos, si vamos a hacer el favor, lo vamos a hacer bien, amigos. Vamos a echarle la mano. Ajá, no terminó. De verdad, o sea, qué coraje traigo. Y es que no es la primera vez que pasa algo así, de que se dan a la fuga y lo estoy ahí presenciando eso. También en otra situación sucedió lo mismo. Entonces, se los voy a mostrar completamente en otro video. ¿Qué? Uy, 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 uy. Ah, pero era un asesino. No. Qué rollo. Ahorita no es este el caso. No quiero que se combinen. Empiecen a atar cabos, ¿no? Aquí la idea es apoyar a Francisco. Pudiste haber sido tú el que estás viendo el video, carnal. Pudo haber sido algún familiar. O otro que se pasa en el semáforo. Pudra de la madre. Pudo haber pasado una vez más. Yo no sé por qué tienen ese afán de pasar. Es muy buen blogler el pana. Me gusta, me gusta. La verdad que no lo conocía porque antes, bueno, como saben, yo estaba trabajando y no tenía tiempo para ponerme a descubrir canales nuevos. Y ahora tengo el tiempo y encima hacerlo con ustedes, streameando y que ustedes me muestren canales nuevos. Está buenísimo. Y nada, este chabón me cae re bien. La verdad. Es el alto. De verdad, qué maldito coraje. Perdónenme las palabras si están viendo estos niños. Espero no ofender a nadie. Simplemente de verdad traigo un coraje como no tienen ni idea. En estos momentos hay que... Qué fácil es pasarse el semáforo, ¿verdad? Qué fácil. En estos momentos hay que tratar de controlarnos. Tratar de estar tranquilos. Que las emociones están a flor de pie. Pero de verdad no se hace eso, carnales. Si uno tuvo la culpa, hay que detenerse. No hay que irse. Hay que detenerse. Como les menciono una vez más, son vidas. Somos seres humanos. No somos de plástico. Hay una idea tan tonta de que la gente piensa que es lo mismo ir aquí que acá. No es lo mismo. Nosotros tenemos las de perder siempre. Siempre. Entonces siempre hay que ceder el paso, carnales. La señora está ahí. ¿Cómo vamos a llevarla? O sea, no es posible. O creo que ya fue otra moto. Vamos a cruzarnos aquí. Esta ya fue otra moto. ¿Otro choque? ¿Qué? No te puedo creer. Usted es la esposa de Francisco, ¿verdad? Sí. Oye, me dijo la ambulancia que me quede aquí para que me revise. ¿Qué hago? Pues mire, lo más recomendable es que se quede para saber porque veo que está como que cojeando, ¿no? Sí, es que me caí de hombro aquí. Mi cabeza chocó en el carro. Entonces le digo a mi esposo que está llamado. Dice que la mujer le dijo que yo ya estaba lastimada. La mujer no sabe ni lo que está hablando. Entonces, si se golpeó en la cabeza, yo creo lo más recomendable es que se tome asiento y espere a la ambulancia. Su esposo, su esposo no está lejos, mire. Aquí en el semáforo, luego, luego a la derecha, ahí se pusieron todos los policías. Ya se quedó ahí, ya están con los policías, ya la señora ya se detuvo y todo. Si les duele, yo creo que mejor sí, espérese. Me duele mi rodilla y mi hombro hasta acá. Sí, mejor espérese. No, hijo de la lucha de moverlo, la verdad. No. Me duele hasta acá. ¿Este es otro choque? Sí, es que no sé qué pasó ahorita. No sé si se derrapó, chocó con la puerta del policía. No, no, no. Por aquí anda suelto este, el diablo, dirían por ahí, ¿no? No te puedo creer. ¿Y ya mandaron a la ambulancia aquí con usted? Me dijo, le hablé al 911. ¿Y ya vienen? Y me dijo, sí. Ah, está bien. Yo creo que ya viene, ya no tarda. Sí, eso es lo que me preocupa porque aquí siento mi cabeza así como rara. O sea, aquí sentí aquí frío. O sea, la adrenalina, todo, cientos de emociones. Claro, el susto. Me retiro. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Pregunta soy famoso, fíjame cunado. Comente en el Prox Video X de de saludos pa' el top 1. Un saludo para Kwe, el top 1 de Twitch, amigo. Por el momento, hasta que venga alguno y lo cachetee. Porque siempre hay uno más picante que vos, ¿eh? Hasta luego. Ay, amigos, dirían por ahí, el diablo anda suelto. Miren, ahí está el posapié. De verdad, no sabemos. Si les contara, amigos, en este cruce, justo de aquel lado, también hubo un choque muy, pero muy, pero muy feo. Hace unos meses. Y bueno, amigos, yo simplemente como mensaje. ¡Oh, Mati! Una emoción increíble. Cientos de emociones están aquí a flor de piel. Me estoy recordando momentos que he vivido de... Vean, llegó el policía. De aquella vez que tuve el choque, amigos. Cada vez que se suban a la moto, piensen en sus familiares. En todas las personas que los están esperando en casa. No manejen a lo pendejo. Siempre se dan el paso. Jamás me voy a cansar de decirles, se dan el paso. No estoy llorando. Ustedes están llorando. Disculpen, amigos. No puedo más. Claro, es una situación que te mueve fibras y cosas internas. Siempre manejen con mucha precaución. ¡Pobre Cris!